La historia no contada, programa de investigación y divulgación histórica, investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. La 19 temporada de este, su tan gustado programa y nuevamente le doy mi agradecimiento y mi bienvenida a los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias. Repito, vamos poco a poquito, pero más vale paso que dure y no trote que canse. Digo, yo sé que hay otros temas que en una tarde tienen más de mil, diez mil suscriptores y todo aquello. Bueno, pues cuando son temas tan, tan sofisticados, temas tan especiales, pues llega, no, 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 a todos les gusta, no a todos les causa interés, ¿verdad? El poder estar escuchando, estar comentando o que sean temas de agrado, pero bueno, cada día en la televisión abierta y de paga, por qué no decirlo, pues resulta ser que tenemos menor, menor contenido de interés y esto es, pues bueno, por los tiempos también, por las carencias que hay en las producciones y bueno, a veces una producción que hable de muchos balazos, muchos disparos y la cuestión del narco, por qué no decirlo, pues para muchos no es muy agradable. Pero, pero bueno, tampoco podemos extraernos del mundo que nos tocó vivir. Pero bueno, hablando de esa riqueza cultural que tiene México, sabemos que la batalla del 5 de mayo de 1862, donde, como lo dijo el general Zaragoza, Ignacio Zaragoza, las armas nacionales se han cubierto de gloria, prácticamente es la primera batalla, todavía del siglo XIX, que tiene un sistema de comunicación remota. Esa batalla se estaban dando los partes de guerra por telégrafo. El general Ignacio Zaragoza, mucha gente piensa que estuvo en alguno de los dos fuertes que custodian la parte alta de la ciudad de Puebla, que estuvo o en Loreto o en Guadalupe, y no es cierto, sí tenía gente ahí destacada, tenía a sus generales, y en un telegrama lo dice, pero él estaba en la parte del centro, también en una iglesia, donde establece su cuartel general, y esa iglesia tenía el punto estratégico, porque veía todo, circundaba todo lo que era el valle de Puebla, hacia la ciudad capital. Entonces, acuérdense que el conde de Lorenzés le mandó una carta, se había telégrafo, obvio, pero bueno, le emite un comunicado a Napoleón III, después de las cumbres de Acutzingo, donde dice que el ejército francés ha demostrado su superioridad en raza, en clase, en valentía, en casta, en muchas cosas, era superior al pueblo mexicano, y que Lorenzés, prácticamente tomando Puebla, era dueño del mundo. Pues sí, pero se le volteó el chirrión por el palito, y repito, Zaragoza, desde ahí, que tenía un servicio telegráfico, mandaba la señal telegráfica aquí a la Ciudad de México, precisamente donde era el Palacio de Comunicaciones, que ahora es el Museo Nacional de Arte, el MUNAL, ahí en la calle de Tacuba, sí, en la calle de Tacuba, en frente del Palacio de Minería, que ahora es el MUNAL, bueno, pues ahí todavía dice el Ministerio de Comunicaciones, desde antes de, desde mucho antes, por ahí estaba ubicado el telégrafo, y entonces se dice, se dice, en las memorias de Juárez, que, si mal no recuerdo, era Guillermo Prieto, quien estaba ahí en telégrafo, y de ahí, se iba a caballo a Palacio Nacional a reportarle al presidente, pero, en el cuartel general, de Zaragoza, están precisamente mandando los telegramas. Y hoy, les voy, en este programa, que iniciamos la decimonovena temporada, en este programa, voy a dar lectura, a los telegramas, enviados desde el cuartel general, de, precisamente, el generalismo, don Ignacio Zaragoza, dando parte, de los momentos del combate, muy serenos, aunque sabíamos que, estaban, se dieron con todo, tanto que, en algún momento, Zaragoza, le va a reconocer, al ejército francés, que se han, batido, como los grandes. Y, bueno, sin más preámbulo, ubicémonos, en el 5 de mayo, de 1862, a las 10.45, horas de la mañana, envía, el primer telegrama, al señor ministro de guerra, para, en referencia, a los demás telegramas, que voy a leer, el ministro de guerra, de ese momento, es, Miguel Blanco, Busquiz, a él, él es el, como el secretario de guerra, de hoy en día, en ese momento, el ministro de guerra, y, a él le dirige, y le pide, que, por favor, le informe, al señor presidente, al ciudadano presidente. Bueno, 10.45 de la mañana, dice, excelentísimo, señor ministro de guerra, el enemigo, está acampado, a tres cuartos, de la garita, de esta ciudad, en los suburbios, de ella, y, por el mismo, rumbo, tengo, mi campamento, el cuerpo del ejército, listo, para atacar, y resistir, el general, O'Haran, o Horan, me avisa, que ayer, batió, en Atlixco, a 1200 reaccionarios, cuya población, abandonaron, después, de alguna resistencia, parece, que, el resto, de las chusmas, reaccionarias, se hallan, en Matamoros, preparando, su marcha, para este rumbo, todo, lo que digo, a usted, para conocimiento, del ciudadano presidente, de la república, Ignacio Zaragoza, bueno, este es uno, de los primeros, telegramas, a las 10.45, de la mañana, del 5 de mayo, de 1862, después, a las 12.28 horas, manda, un telegrama, muy corto, que dice, excelentísimo, señor ministro, de la guerra, son las 12 del día, y se ha roto, el fuego, de cañón, por ambas partes, que quiere decir, romper el fuego, no es que cese, no, se inicia, ya el fuego, de cañón, se empiezan, a cañonear, recuerden, en que Zaragoza, manda a tirar, a cañonazos, una torre, de, de una iglesia, para precisamente, no, tuviera, la fijación, visible, el enemigo, de donde estaban, saliendo los cañonazos, o, que fuera blanco, esa, esa, sede, para blanco, de cañones, entonces, empiezan, con cañoneos, a las 12.28 del día, después, hacia las 14.02, de la tarde, de ese día, del 5 de mayo, del 62, dice, excelentísimo, señor ministro, de la guerra, el ejército francés, ha intentado, replegarse, en estos momentos, acaba de, reconcentrarse, amagando, a esta plaza, por la línea, de oriente, y es probable, que por el rumbo, por este rumbo, vuelva, a comenzar, su ataque, en estos momentos, ha cesado, el fuego, del todo, para, de disparar, un momento, y se, de orden, del señor gobernador, y comandante militar, comunico a usted, esta noticia, añadiéndole, que el entusiasmo, de la plaza, es muy satisfactorio, Joaquín Tellez, bueno, Joaquín Tellez, al parecer, es precisamente, el gobernador, y comandante militar, que, le informa, a Juárez, a través, de este telegrama, Joaquín Tellez, informa, ya los movimientos, del enemigo, que ahorita, han parado el fuego, seguramente, para reagruparse, como lo menciona aquí, también, darle oportunidad, de reagruparse, al ejército, mexicano, todas las fuerzas, que convergieron, ese día, ahí, a Puebla, a las 14.30 horas, al parecer, este Tapia, que firma, el documento, de Santiago Tapia, al parecer, porque nada, está firmado, sin Tapia, dice, excelentísimo, señor ministro de guerra, los suavos, se han dispersado, y, nuestra caballería, trata de, cortarlos, en este momento, es cuando, se regresan, se despliegan, y lanzan, la, la caballería, y, ahí es donde, precisamente, la brigada, del general, jovencito, junto con su hermano, el chato, Félix Santiago, el chato, Félix Santiago Díaz, y el general, don Porfirio Díaz, pues, hacen esa lanzada, de, de, caballería, para, para contrarrestar, ya, a los suavos, que están tocando, retirada, eso es a las, a las 2.30, de la tarde, y esto, que, avisa, de los suavos, está firmado, el telegrama, como Tapia, nada más, a las 17.15, de la tarde, menciona, dos, horas, y media, nos hemos batido, el enemigo, ha arrojado, multitud, de granadas, sus columnas, sobre el cerro, de Loreto y Guadalupe, han sido rechazadas, y seguramente, atacó, con 4.000 hombres, todo, su impulso, fue, sobre el cerro, en este momento, se retiran las columnas, y nuestras fuerzas, avanzan sobre ellas, comienza, un fuerte aguacero, Zaragoza, si, efectivamente, se menciona, que, hacia las 2, 2 y media, de la tarde, empieza a llover, pero, ya, por lo que dice aquí, es, en este informe, el general Zaragoza, a las 5 y cuarto, de la tarde, ya, hay un chubasco, muy, muy fuerte, y ya van en persecución, ya han tocado retirada, los franceses, y van reculando, y, precisamente, se quedan, en uno de los cerros, aledaños, cercanos, a la plaza, y, como retando a Zaragoza, después, que, que los fuera a buscar, y Zaragoza, muy atinadamente, no cae en esa provocación, pero, pues, ya, y, el último telegrama, eh, referente, a las batallas, a la batalla, y donde, pues, esto siempre, llena de emoción, porque, es uno de los telegramas, más largos, de Zaragoza, recordemos, que un telegrama, es una versión, muy corta, de la información, a las 17, 49 horas, de ese día, 5 de mayo, de 1862, dice, las armas, del supremo gobierno, se han cubierto, de gloria, el enemigo, ha hecho esfuerzos, supremos, por apoderarse, del cerro de Guadalupe, que atacó, por el oriente, a derecha, e izquierda, durante 3 horas, fue rechazado, 3 veces, en completa, dispersión, y en estos momentos, está, formado, en batalla, fuerte, de 4 mil, hombres, y pico, frente, al cerro, la fuerza, de tiro, no lo vato, como desearía, porque, el gobierno, sabe, no tengo, para ello, fuerza, bastante, calculo, la pérdida, del enemigo, que llegó, hasta, los fosos, de Guadalupe, en su ataque, en 600, o 700, entre muertos, y heridos, 400, habremos tenido nosotros, sirva, si usted, dar cuenta, de este parte, al ciudadano presidente, Ignacio Zaragoza, bueno, pues, este es el famosísimo, telegrama, o la información, que llega, que bueno, ya, siguen en retirada, están dando ya, levantamiento de cuerpos, de cuantos fueron, entre, 700, de los extranjeros, invasores, a 400, de los nacionales, y, el último telegrama, de lo que he podido, investigar, de ese día, del 5 de mayo, de 1862, a las 19.03, horas, de ese día, a las 7.03, de la tarde, noche, Zaragoza informa, estoy muy contento, por el, con el comportamiento, de mis generales, y soldados, todos, se han portado bien, los franceses, han llevado, una lección, muy severa, pero en obsequio, de la verdad, diré, que se han batido, como bravos, muriendo, una gran parte, de ellos, en los fosos, de las trincheras, de Guadalupe, sea, para bien, señor presidente, deseo, que nuestra querida, patria, hoy, tan desgraciada, sea feliz, y respetada, de todas, las naciones, Ignacio Zaragoza, pues, en el fondo, a México, no le daban, no veían lo duro, sino lo tupido, le pegaban muy, le pegaban muy duro a México, durante mucho tiempo, recuerden, que venimos, veníamos saliendo, de la famosa guerra de reforma, prácticamente instaurada, o financiada, por la iglesia católica, por los, en protesta, de la desamortización, de los bienes, eclesiásticos, que hace Juárez, y le retiran, muchas situaciones, que, eran, bienes, en manos muertas, o bienes muertos, en manos vacías, que, el pueblo, muriéndose de hambre, el ejército, teniendo tantas complicaciones, sin tener, lo, la economía de vida, y la iglesia, y con sus pasivos, entonces Juárez, dice, no, basta de esto, viene la división, de poderes, y, bueno, pues, de ahí, ya le habían hecho, la invitación, de alguna manera, creían que, traer un monarca extranjero, era lo mejor, ya esta tentativa, venía desde la, independencia de México, que le habían ofrecido, el trono de México, como emperador, a un borbón, pero este no quiere venir, en este caso, Fernando VII, y bueno, se tenía esa, esa idea, del imperialismo, de, de la monarquía, constitucional, en México, como lo funcionó en Brasil, como funcionó en otros lugares, pero pues aquí no, entonces, pues simplemente, como dice, no, sea para bien, señor presidente, o sea, el futuro, quien sabe que nos depare, deseo, que nuestra querida patria, hoy tan desgraciada, sea feliz y respetada, de todas las naciones, yo no sé, si fue una bendición, o no, obviamente, yo sé que el sitio, de, de Puebla, en 1863, con el general, González Ortega, que pierde el sitio, entran ya de ahí a México, he tenido en mis manos, las cartas de Bazán, reportándole a una de sus comadres, que era, bueno, Saligny, Bazán le reporta a Saligny, embajado plenipotenciario, y Saligny se casa con la hija, de una señora, de muy buena posición, de Puebla, y tenía casa en Veracruz, y sabía hablar perfectamente el francés, y bueno, yo tuve en mi poder, esas cartas, donde, informaba que González Ortega, había rendido la plaza, cuando se les regresan los franceses, en el 63, hacen el sitio de Puebla, y bueno, pues ya precisamente, ya ahí es donde, va a venir, el segundo imperio, que ya una vez establecido, el ejército, y el interinato, en lo que es, la ciudad de México, pues ya le han hecho, el ofrecimiento, al emperador, en Trieste, en Miramar, al emperador Maximiliano, bueno, en ese momento, era virrey de Lombardo y Véneto, pero después va, ya le ofrecen, la corona imperial de México, entonces, bueno, y Juárez, es cuando empieza su excursión, se tiene que, ir huyendo, a diferentes partes, del país, precisamente, para salvar la vida, llevándose el archivo nacional, y llevándose, lo poco que había, en la, reserva nacional, y eran trece carros, donde llevaban todo, muy incómodo, Juárez, no creo que la haya pasado, tan bien, su esposa exiliada, en Estados Unidos, se le muere un bebé, vamos, fueron momentos, muy, muy difíciles, así como, por ejemplo, los pasó León a Vicario, en los momentos de, la independencia, pues en este caso, el segundo imperio, y, bueno, pues que va a venir, un emperador engañado, por estos conservadores, la historia de Miramón, en fin, es, lo que es, previo, lo que es, batalla de Puebla, del 62, sitio de Puebla, en el 63, y segundo imperio, hasta el 67, es, muy apasionante, en la historia de México, y se han dado, muchos, muchos, documentos, libros, ensayos, estudios, sobre estos periodos, y siguen saliendo, nuevas luces, así que, es un tema, todavía, no muy agotado, yo, estoy viendo, sacar a la luz, las transcripciones, de documentos, de don Miguel Miramón, que tengo, y, bueno, es todo un proceso, pero, pues, amigos, amigas, ahí están, los telegramas, de la batalla, del 5 de mayo, en Puebla, donde, precisamente, el ejército mexicano, con todas las fuerzas, que fueron de la república, y se concentraron en Puebla, pues, resultó, victorioso, hay una pregunta, que a muchos molesta, que yo siempre hago, porque, si sabía el supremo gobierno, que estaban alojadas, las tropas francesas, en Veracruz, porque no todas se van, esperan unos meses, y se les regresan, el doble, por eso decía, no sé si afortunado, o desafortunadamente, Zaragoza se murió, a los tres meses, de tifuidea, ya no vio esto, ni vio el segundo imperio, el general Zaragoza, González Ortega, sus razones tendría, o su limitante militar, de misión militar, de esta entrega militar, perdió el sitio del 63, el hubiera, no existe en la historia, pero, si Zaragoza hubiera existido, no creo que, hubiera pasado algo así, o a lo mejor, se hubiera muerto en la raya, quien sabe, pero si me dan a comparar, que escoges, a González Ortega, o al general Zaragoza, yo me voy mil veces con Zaragoza, como si me dan a escoger, con quien te vas, con Hidalgo, con Morelos, mil veces Morelos, y hay algo muy interesante, que desgraciadamente, y lo tengo que decir, gente que está, al mando, de museos nacionales, muy importantes, de los cinco que hay en México, museos nacionales, pertenecientes a Lina, al Instituto Nacional, de Antropología e Historia, desgraciadamente, hay gente, que no sé, por qué favores, motivos, o simpatías, están, en una dirección, de museo, y o en una subdirección, de un museo, sin saber historia, obvio, que estudiaron otras cosas, menos historia, y ahí están, ¿por qué? porque a una de esas personas, yo le he escuchado, y es, y lo se hizo público, no, lo estoy inventando, me lo estoy sacando de la manga, esa persona dijo, que, después de la batalla de Puebla, meses después, o tiempo después, ni siquiera meses después, Zaragoza muere tres meses después, de la batalla de Puebla, de Tifuidea, por eso ya no ve la caída, del sitio del 63, de Puebla, el sitio de Puebla, pero esta personita dijo, que Zaragoza, murió tiempo después, por las heridas, que había sufrido, en la batalla, Zaragoza, salió intacto, lo que tu estado mayor, más va a proteger, a un general, es la vida de ese líder, la vida de ese general, y si no hubiera estado, en el parte de guerra, quienes salieron heridos, pero ni Porfirio Díaz, que estuvo a caballo, en el campo de batalla, él sí se batió ahí, con el ejército de oriente, Mariano Escobedo, también estuvo, Miguel Negrete estuvo, Tapia, entonces, a veces las cosas, están quienes no debieran estar, y quienes queremos estar, no se nos brinde esa oportunidad, en fin, así las cosas, pues amigos, amigas, gracias por el favor, de su atención, y Zaragoza murió de tifo, no murió, por las heridas, que nunca recibió, por favor, su atención, muchísimas gracias, su amigo Ricardo Trián, se despide, hasta la próxima.